Son ídolos, marcaron una época, construyeron un camino, se transformaron en leyendas. Bienvenidos a historias del fútbol argentino. Nació el 25 de agosto de 1925. Se desempeñaba como delantero, jugador que destacaba por su inteligencia, personalidad, ubicación, potencia y remate. Debutó en Banfield el 20 de abril de 1947, en el triunfo 1-0 contra Boca. Jugó desde 1946 a 1951, en 1955 y 1956. Totales, 233 partidos, 136 goles. Máximo goleador en la historia de Banfield. Otros clubes, Talleres, Boca, San Pablo y Green Cross. Final, historias del fútbol argentino. Gustavo Alvela.